La crisis en Haití merece también una mención aparte. Así se expresó el presidente Luis Abinader en la vigésima séptima conferencia anual sobre la situación del vecino país. El primer mandatario enfatizó que la comunidad internacional debe asumir un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. La inestabilidad en el vecino país ha generado una enorme presión sobre nuestra seguridad y hemos enfatizado claramente que la comunidad internacional debe asumir un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esto es una necesidad estratégica para la seguridad en el Caribe. Continuaremos colaborando con la comunidad internacional para lograr este objetivo y no debemos permitir que Haití vuelva a caer en el olvido. Asimismo, el jefe de Estado lamentó la pérdida de confianza en la democracia de parte de los pueblos latinoamericanos en las últimas décadas y puso como ejemplo las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela advirtiendo que la reelección indefinida es incompatible con la democracia. Debemos reconocer que un principio esencial de la democracia es que el perdedor debe aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. De la misma forma, el ganador no debe avasallar ni doblegar al adversario. En otro orden, el jefe de Estado dijo que entre el 2021 y 2023 en la República Dominicana el Producto Interno Bruto creció un promedio anual de 6.5%, superando ampliamente el promedio regional. Este es el resultado de políticas económicas prudentes, de una sólida seguridad jurídica para la inversión privada y de un entorno político estable. Durante su alocución, consideró que los 17 años de vigencia del Acuerdo de Libre Comercio, RE de CAFTA, han sido fundamentales para atraer inversiones, eliminar barreras comerciales, promover la transparencia y reforzar las relaciones con Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana. Durante su intervención, Abinader agregó que otro reto en la lucha por preservar la democracia es la construcción de estados de bienestar. Se refirió también a la décima cumbre de las Américas que se llevará a cabo en el país en el 2025, para lo cual adelantó que están trabajando con la Secretaría de Cumbres de la OEA. Aris Beltré, Noticias S&M.